Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Los dos equipos hacen su aparición ante el enorme recibimiento de los hinchas, a los que hoy no les pueden fallar. Gracias. Gracias. Vamos, muchachos. Tiempo de actitud. Es tiempo de Orange Time. Está todo listo. El partido en marcha. Tira un pase largo al vacío. Quita el impito. Tira un pase largo. La juega bien lejos. La juega profunda. Qué bien se escapó. Desborde por el lateral. Ahí va con el remate. Fuerte se avanza en el saco. La juega bien hacia adelante. Recupera la pelota. Así es como se tiene que marcar. A lo largo por arriba. Finalmente, el arquero tiene el balón. Recibe el pase en el área. Es un pase que rompe la defensa. Muy buen control. Están buscando meter el balón. Pasó muy bien. Le pegó nomás. La tira larga cerca del área. La tira larga cerca del área. Tira un pase largo. Qué polenta tiene este jugador. No se la pueden sacar. Ahí va el centro. Quiere sorprender con el córner corto. Si alguien llega, puede ser peligroso. A ver qué pasa. Otra posibilidad desde el córner. Saca lejos la pelota de su arco. ¡Gran pase! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Buta! Ahí está, puede ser gol. Va a sacar arriba el cabecera. Ese cabezazo no preocupa el arquero. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Esto sigue empatado, señores. 0-0. Chance clara de gol. Allí avanza con todo. Tremendo kit en el área. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Traba, presiona y recupera el balón. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Cómo viste el primer tiempo? Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0-0. Señores, el toque y arranca la segunda mitad. Contando plazos y tu familia van a poder disfrutar. Pego en el palo, como se salvaron, por favor. ¡Por favor! Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento pre-competitivo y ya están listos para entrar. Se viene la modificación. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. La juega bien lejos. Atención, que puede patear. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ahí va el centro, va. Rechaza la pelota. Bien defendida. La manda hacia adentro. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Vamos! 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 No puede hacer daño por los laterales. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posición. Y se animó a encararlo nomás, ¿eh? Así que estaba bien plantado el defensor. Se entretuvo con la pelota. No levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve. No sirve. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Todavía hay tiempo. Ahí está el contraataque, señores. A ver qué pasa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Tira un pase largo. La juega bien lejos. El arquero toma la pelota. Busca abrir el juego. ¡Vamos! Ya han pasado casi 75 minutos de partida. No puede hacer pie. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Va al centro. ¡Va! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Gol! ¡Qué bala! Un final frenético. Se ponen en ventaja sobre él ahora cuando nadie se lo esperaba. ¡Imposible fallar algo así! Quizá no haya sido un gol muy vistoso. Pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. ¡Atención! Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Volvemos con el marcador. ¡1-0! Insistieron, insistieron y obtuvieron su recompensa. Ahora es momento de cuidarla. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Manda la pelota hacia adelante. Mite el cuerpo. Traba. Se queda con la pelota. ¡Ah! 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 Tira un pase largo. El marcador indica 1-0. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Intenta un pase al vacío. ¡Gran jugada! ¡Bien jugada hacia la esquina! Danubio la necesita en el área ese mismo. Mete el cuerpo. Traba. Y se queda con la pelota. El árbitro observa su reloj. Señoras y señores. Se acabó el partido. Una victoria de los defensores. Estuvieron muy atentos, muy concentrados durante los 90 minutos. ¿Cómo viste el partido? Cuando la defensa está firme, los de arriba juegan con más confianza. Manteniendo tu bar con cero, tenés medio partido asegurado. Muy bien, señoras y señores. Nos vamos a despedir, pero enseguida estaremos compartiendo con ustedes...